Alabemos, alabemos, compadreos, alabemos, costa de imperio, alabemos, otros conjuntos, alabemos, 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 con completas, alabemos, con las plantas, alabemos, con las palmas, alabemos, 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 todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, canciones de alegría, alabemos, 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 alabemos Te amamos Dios Te amamos Dios Palma para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea, el que por mí pelea Glorifique a todos los timbales Simbalon que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que repite cante Si te amamos Dios Que todo lo que repite cante Si te amamos Dios Que todo lo que repite cante Todo lo que Venga a vida Todo lo que Ahora respira Canciones de alegría Alabemos, alabemos, los enteros, manos santas, y el reloj, una danza que se escuche, alabemos, 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 alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos.